No voy en tren, voy en avión, no necesito a nadie, a nadie alrededor No voy en tren, voy en avión, no necesito a nadie, a nadie alrededor Porque no hay nadie que mi piel resista, porque no hay nadie que yo quiera ver No veo televisión ni las revistas, no veo ya nada que no pueda hacer Por eso yo no voy en tren, voy en avión, no necesito a nadie, a nadie alrededor Me gusta moverse por acá y seguir charlando, ¿eh? Sí, tenemos un lindo lugar acá entre todos Qué buena temperatura decime, entonces Mario te pregunta Claro, y me dice, pensame, si vas a querer entrar a los medios, a trabajar conmigo en radio y televisión Le digo, no tengo nada que pensar, yo toda la vida quise Y me dice, bueno, yo viajo ahora y a la vuelta vamos a empezar a hacer un programa a la mañana Yo voy a comprar el espacio y todo ese tipo de cuestiones Te vas a reunir con el jefe de prensa de Unicanal Y vas a ver con él los detalles del programa Me voy y me reúno con el jefe de prensa de Unicanal, Mario Orcinoli Y me dice, tráeme ideas para lo que va a ser el tema de las secciones del programa Lo que van a ser los cronistas Y tráeme las mañanas si puedes Entonces al día siguiente yo voy y le llevo 12 ideas por escrito, impresas Y pensó una idea Y me dice, déjame y vení mañana Y voy al día siguiente otra vez y me dice Con razón, Mario Ferreiro quiere trabajar con vos ¿Y por qué? le digo Y por qué nadie me trajo jamás 12 ideas escritas, me dice Y bueno, después Mario cambia el proyecto porque le llaman del Grupo Biersi Para hacer el mañanero en la tele Y me dice, mira, la buena noticia es que voy al Grupo Biersi Y voy a ganar muy bien Pero la mala es que yo no les puedo decir que te contraten Porque no va a ser mi programa, no va a ser mi espacio Pero les puedo pedir que te dan una entrevista y que te prueben Y ahí, bueno, empieza mi prueba en el mañanero en la tele Y paralelamente hacíamos La Unión AM con Mario Ferreiro El hijo de Mario Ferreiro, Mauri, que hacía deporte Y Oli Cualera, que hacía todo lo de tecnología Y yo era productor y panelista Entonces hacía radio y televisión Y ahí empecé hace 10 años Empecé, bueno, Radio La Unión, Mañanero en la tele Recuperaste tiempo, ¿eh? Claro, salí de La Unión y empecé en Ñandutí Hacía los sábados en Ñandutí con Augusto dos Santos Después surge la posibilidad de hacer un programa en la 970 Con Camilo Suárez al mediodía Entonces hacía los sábados con Augusto De lunes a viernes con Camilo al mediodía en la 970 Después surge la posibilidad de hacer Radio Mil A la tarde con Augusto de lunes a viernes Y entonces yo hacía El Mañanero Ñandutí La 970 Todos los medios estaba hace Radio Mil Hacía como 4 o 5 medios Porque yo decía Tengo que hacer el esfuerzo Tengo que hacer, digamos, que me conozcan Y al mismo tiempo educarme en lo que son los medios Y ahora te toca hacer programas con todos los novatos Estás con todos los que acaban de comenzar en los medios Cosas que te estás haciendo con novato Siempre tuve mucha suerte con mis compañeros Desde que empecé con gente muy generosa en los medios de comunicación Hoy estoy, digamos, con compañeros que me dieron un espacio demasiado importante Como Santi González, Luis Barreiro, Oscar Acosta, Menchi Barrio Canales Por eso, novatitos, que acaban de comenzar Sí, yo digo siempre ¿Qué peso eso? Son los número uno y tengo un espacio con ellos Y nos llevamos demasiado bien Ellos entienden que yo siempre soy muy espontáneo Hay buena química entre ustedes Hay muy buena química Demasiado buena química Rompemos todo Premiamos la fidelidad de nuestros clientes Con el sorteo de una fabulosa camioneta Ford F-150 0 km La pick-up de mayor potencia Número uno en ventas del mundo Es la más versátil y mejor equipada del mercado Y además, 100 espectaculares premios como camas Celulares, televisores, muebles, equipos de gimnasia Y más, mucho más Atención, porque con todas tus compras Desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero Podés ser el afortunado de ganar El mayor premio de ventas del país Visítanos en el showroom más variado Sobre la avenida Boyani Esquina Músicos del Chaco De lunes a sábados de 7.30 a 18 horas También podés llamar al call center 021-569-9000 O ingresar a tupi.com.pi La gente sabe ¿Te queda algo en el tintero? ¿Cuál sería tu ventacito? Yo siempre digo que quiero llegar a ser el número uno En lo que hago Siempre Yo sé que me falta mucho Estoy en el número 29, el 50 más o menos Pero yo siempre digo que quiero llegar a ser el número uno Y estoy aprendiendo con gente que Me enseña muchísimo todos los días con lo que hace Con los actos Con su ética Con su forma profesional de hacer las cosas Entonces me estoy nutriendo de todos mis compañeros Que son súper generosos Y espero llegar a eso Alguna vez quiero hacer un show Un show Un late night show Un programa en el que haya música Haya entrevistado Haya humor Haya mucha buena onda Mucha buena energía Y creo que eso es pendiente Son una persona que tiene mucho sentido del humor Muchísimo Se te nota muy positivo Y te falta explotar a lo mejor Pero eso lo haces en radio Lo hago en radio Y lo hago a veces en Leyendas Urbanas En Telefuturo En TV Allí también tenemos mucha buena química Nos divertimos muchísimo Y creo que por ahí va Por ahí va lo mío en algún momento Muy buenas noches Bienvenidos a En Contexto Aquí en las pantallas de NPI Esta noche vamos a hablar como todos los martes De temas que tienen que ver con la economía principalmente Y para ello tenemos tres temas muy importantes ¿Qué resultados principales arroja el censo? Y sobre todo ¿Cuáles fueron los resultados sorpresivos? Aunque quizás ustedes ya tenían una idea De cómo se iba a ir dando Planteaba que habrían Un millón trescientos mil niños y adolescentes Pero el RUE Que es el registro único de los estudiantes Que maneja el Ministerio de Educación Y el censo Tenían números similares Novecientos y algo mil Novecientos seis mil aproximadamente Bueno A mí me ha encantado charlar contigo Igualmente Conocerte un poco más ¿Quién sabe lo que nos depara el 2024? Me acuerdo que coincidimos inclusive en algún programa Es cierto Es cierto Así que nunca se sabe la vuelta de la vida Nunca se sabe Pero bueno Hagamos lo que hagamos Hay que hacerlo bien, ¿verdad? Así es ¿Vamos para allá? Vamos Gracias Fito Gracias a ustedes Esta noche pudimos conocer Historias de lucha De superación Y cómo con fuerza Ganas y tenacidad Se pueden superar Un montón de obstáculos en la vida Gracias Fito Cabral Por abrirnos las puertas de tu casa Y de tu corazón Resucitando momias Tormenta de arena Desde el Atacama Un kilo de coca Junto a Valderrama Lluvia desde el sur Specialty for you Aprende en el Atacama Por abrirnos las puertas de tu casa �ac sobran As của The Inan glass Lis Atacama Para Destroy